¡Ey! ¿Qué? Bastionaria, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al primer resumen Del primer partido oficial Que hemos jugado la OFO, mi equipo de Thunder Gryffins De Clubes Pro Y bueno, pues he decidido Subir resúmenes de esos partidos Esas jornadas oficiales ya Del equipo, a este canal, vale A mi canal principal, vale, para que los veáis Como sabéis, tenéis el canal del equipo Bueno, intentaré dejarlo en la descripción Y si no, pues ya sabéis que las publicaciones últimamente Estoy poniendo enlaces A ese canal, donde ayer Estuvimos en directo con la primera jornada Y hoy también estaremos en directo con la segunda jornada A las 11 y 10, vale Entiendo que este vídeo lo voy a subir a las 9, pues a las 11 y 10 Un par de horas después, tendréis el directo De la segunda jornada de la OFO, vale En ese canal de Thunder Gryffins, en mi equipo de Clubes Pro Y sin más ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, pues voy a hacer un resumen Con las jugadas y cuando haya un gol A favor, os pondré con mi reacción, vale Porque mi reacción si está grabada, la del resto del equipo Si queréis que os grave también la reacción del resto del equipo Decídmelo Y no sé, intentaré hacerlo Pero mi reacción la vais a tener, vale Después de cada gol Y nada, sin más Nos vamos ya al partido Como veis ahí, jugábamos en casa Thunder Gryffins y jugábamos contra el Salamanca, vale Una locura, vale Una locura para el primer partido Es un equipo oficial Y bueno, como veis aquí La primera ocasión La iban a tener ellos Robaba Bueno, robaba primero el defensa Después recuperaba el delantero Ponían el centro a Tassi Ese remate de cabeza Que se iba alto En Salamanca Que tenía la primera ocasión Ellos eran 11 Nosotros éramos 7 Se cayó uno Y ahí veis, rebote El de la máquina que controla mal Después hay otro rebote ahí Tiran a un defensa Y no pita nada Y le cae el delantero Que se queda solo Y marca gol de cabeza Empezábamos perdiendo el partido contra Salamanca Minuto 38 Estábamos bien en defensa, la verdad Pero un ataque nos estaba costando bastante Ahí vemos un balón de Iván Que pone a Dani al extremo Y... Ojo ¿Qué ha pasado hoy? Pues parece que ha habido penalti ¿Vale? Ahí se ve que está agarrando Salamanca dijo que fue un penalti dudoso Hombre, se ve que está agarrando ¿Vale? Es la típica que vas agarrando el círculo Vas agarrando demasiado Hasta que el jugador cae Y... Y al final es penalti No sé, dentro de la área Pues es penalti Acaba en penalti Se ha jugado ¿Y quién iba a tirar el penalti? Pues ahí está Ahí está Spectre Y ahora ahí estoy yo Para tirar el primer penalti del equipo Y sí, para abarcar el primer penalti del equipo Por supuesto Ahí está Y ahora pues os dejaré con... Con la reacción A este gol Madre mía La celebración Increíble ¡Penalti! Tranquilidad, eh Venga, no celebra ahí nada, eh ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia, no, no! ¡Qué yo que me ha hecho la predeterminada! No, venga, venga Con... Concentración, eh Concentración Venga, venga, venga Bueno, las estadísticas al descanso Ya las veis Habíamos tirado una vez Y había sido con ese penalti Salamanca había tenido algunas ocasiones Pero claras Claro, la verdad es que ninguna Aquí vemos una jugada Eh... La tiene Iván Le cae un rebote a Iván Que la aguanta Toca con Luis De nuevo con Iván Eh... Toca ahí Álvaro Que lleva cualquiera, vale Es el que lleva a todos los jugadores Abre para la banda Para Pablo Pablo Intenta regatear al defensa Lo consigue Va a poner el centre con su pierna mala ¿Y quién está ahí para marcar el segundo? Pues sí, por supuesto Estaba yo Y remontábamos al partido de Salamanca Y por supuesto Vais a tener ahora la reacción A ese segundo gol que marcamos Joder que yo El discurso de millón De que me voy a tirar Uy, no suba, no suba Venga, eh No tenemos ahí No tenemos ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga! Se... Se acabó el partido, eh Señores Se acabó el partido Un par de jugadores de fuerza Que de banda de Salamanca Al extremo Que se queda ahí solo Por un fallo del lateral Por el centro Y gol Primero gol de rebote Segundo gol de centro Para ser un equipo oficial Pues tampoco es que jugase demasiado bien Estábamos dos a dos Nos había empatado el partido Después de remontar nosotros Y continuaba, continuaba Pelotazo arriba Hay el delantero Que se la va a jugar con el defensa El delantero Que se la lleva ahí El defensa Yo no sé qué es lo que hace Y acaba marcando gol La verdad Fallo ahí del defensa Si tuviésemos un defensa En condiciones Un defensa de 80 de media Por lo menos Pero es que con los que te pone la máquina Pues pueden pasar estas cosas Dos, tres Se ponía el partido De Salamanca Que nos había remontado Después de remontar nosotros Y aquí teníamos una ocasión Teníamos una ocasión Pero me pegan un patadón Impresionante No sé si Creo que al final No le sacan ni tarjeta Por esa jugada Cosa que Que es escandalosa Y teníamos ahí A Pablo A Pablo Que iba a lanzar la falta ¿Y dónde iba a lanzarla? Pues para adentro Claro que sí, tío Golazo de falta Golazo de falta Que metió Pablo Que fue el 3-3 Minuto 82 ya de partido Y era el gol Que dejaba ahí el partido Muy bien, tío 3-3 Estábamos plantándole cara A un equipo oficial Como el Salamanca, ¿no? Y ahora, por supuesto Reacción Toca Falta, falta, falta Falta, eh Lo tenemos ahí, eh ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Pisa! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga! Estamos haciendo un buen partido, eh Seguimos Seguimos así, eh Seguido el partido Y en la última jugada Ahí vemos que salimos a la contra Es que salimos todos a la contra Ahí me la toca a Pablo Estoy en el medio, solo Y Dani lo que intenta hacer Es abrirse A buscar el centro de segundo palo Yo creo que se hubiese seguido en carrera Eh, por el medio Eh, se la podría haber tocado mejor Y se habría quedado solo Y al final esa jugada Acaba con que le da el balón en el pecho Y van Hace mal control Si llega a controlar bien su jugador Era gol Era gol Pero no No puedo ser Venga, venga, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Medio ¡No! Joder, tío Buenísima, eh Buenísima, eh Buen partida Partidazo, eh Partidazo Y acabamos 3-3 Y casi ganamos el partido Casi remontamos de nuevo el partido De Salamanca Estuvimos a punto de marcar El cuarto gol El gol que hubiese significado Eh Nuestra victoria, ¿no? En este partido La verdad es que Fue un partidazo, tío Fue un partidazo Sobre todo el final Fue impresionante Con ese gol de falta Y después esa última jugada, tío Esa última jugada Podría haber sido La victoria Pero bueno 3-3 Para empezar en la UFO Y para ser contra un equipo oficial Como es la Unión Deportiva Salamanca Creo que está Muy, muy bien Así que nada Con esto Con esto lo podemos dejar La verdad Gran partido del equipo 3-3 Un empate Eh Sí que es verdad Que es mejor ganar Pero Oye Para el equipo que era Y para No, es que realmente Podríamos haber ganado Pero bueno, da igual Hicimos un buen partido Sobre todo en defensa Y sobre todo Tenemos el hándicap ese, ¿no? De que Al no ser 11 jugadores Pues tenemos que tener Jugadores de la máquina Y veis que fallan Tienen fallos Tienen fallos Y Y es que no se puede No se puede hacer mucho más En fin 3-3 Primer partido Hoy jugaremos el segundo, ¿vale? Como he dicho antes A las 11 En el canal de De Thunder Griffins, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado Este primer resumen De la primera jornada de la UFO Y Si os gusta Pues tendréis más resúmenes Tendréis más Más resúmenes Del resto de jornadas Que tengamos aquí en adelante Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós